Habría pagado 150 mil. La Policía Nacional informó este viernes sobre el apresamiento de una mujer acusada de ser la autora intelectual de un asesinato ocurrido el 26 de agosto de este año. Se trata de Ana Gabriela Marizán, alias Lubrianni, de 28 años de edad, que reside en el sector Sarmantil de Porres, Rabochivo, de la ciudad de San Francisco de Macorís. El informe policial establece que Marifán y el hoy oxiso Carlos Ramírez Morel, alias Carlito 1A, habrían pagado la suma de 150 mil pesos para mandar a quitarle la vida al nombrado Giancarlos, alias Quiquito, en un hecho ocurrido en la calle 17 del referido sector. Se indica en el reporte que dicha cantidad de dinero le fue entregada por la detenida a los nombrados Randy Joel Hernández, alias El Mello, y a Emanuel Lizardo, alias Mamut, este último sometido a la justicia y que admitió haber conducido la motocicleta al momento del hecho. La policía señala que Marizán habría mandado a ultimar a Núñez en venganza porque un hermano del oxiso, el nombrado Erick Manuel Núñez Paulino, le quitó la vida a un hermano suyo en el año 2016. El nombrado Ángel Gabriel Marizán, alias Lubriel, recordemos que Erick Manuel también está siendo activamente buscado por quitarle la vida a alias Carlito 1A, quien era pareja sentimental de la detenida. Y la detenida será sometida a la justicia en las próximas horas. Todos los días nos encontramos con casos tan dañinos y vergonzosos que hacen que muchas veces dudemos de lo que vivimos y a veces pensamos que es una película. Ver el manejo de las familias, como últimamente hermanos combinados con otros terminan con la vida de cercanos. En este caso, unos con otros terminaron con la vida de Carlito 1A y otras más. Y a cada momento hay cosas peores. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Active la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerda seguirnos en las redes sociales, en Instagram, arroba829music y el mío personal, arrobaadangester. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!